Tenemos en primer lugar el problema del desempleo. Yo creo que tenemos el problema del desempleo y el desempleo de larga duración. Hoy ha habido una noticia, en cifras absolutas no muy importante, pero en cifras relativas tiene cierto significado porque hemos vuelto al 21% de tasa de paro. Estábamos en el 20, pues hemos vuelto al 21. La cifra de paro no ha sido mala, pero hemos vuelto al 21%. Es decir, el hecho de que España en el momento de mayor expansión, en el momento del pico del boom en el año 2007, tuviéramos una tasa de desempleo que era doble en ese momento de la tasa media de la Unión Europea, excluida de España, indica que tenemos un problema grave. Un problema grave que no es un problema de ahora, es un problema de décadas, evidentemente. Entonces, y dentro de ese problema grave, tenemos un problema muy grave de paro de larga duración. Tanto si se envide como los desempleados están un año o dos años, en las dos mediciones tenemos un problema de paro de larga duración muy grave, realmente. Gracias.